falsos repartidores ingresan a una pollería para asaltar a mano armada a los clientes y trabajadores con cascos negros para ocultar su identidad estos sujetos se acercan a sus víctimas uno de ellos apunta con la pistola a un cliente y empieza a rebuscar entre sus prendas mientras tanto su cómplice ingresa a la cocina y sale con carteras en mano trabajadoras del local señalaron que tras el asalto llamaron a la comisaría de su sector pero no les hicieron caso y hemos llamado a la comisaría y la comisaría nos dijeron de que no tenían carro patrullar patrullaje entonces nunca llegaron nunca esperamos hasta las 12 y nunca llegaron según denuncian otros negocios vendrían siendo víctimas de asaltos han asaltado acá en la pizzería una peluquería y ahora nosotros no y tememos por nuestro nuestra seguridad el hecho ocurrió en la cuadra 6 de la avenida vargas machuca en san juan de miraflor